del mundo igualita a la original. ¿Cómo estás querido Gabriel? Qué gusto tenerte. Buenas noches. Buenas noches Priscila. Un gusto saludar a toda la audiencia. Restos a a servirte y a responder tú todas las consultas. Gabriel, tú hiciste una gira por todo el país, mostraste tu trabajo hablando de esta copa del mundo que tú haces, ¿en qué material y qué países ya te te pidieron una igual? Bueno, el material de resina acrílica, la resina acrílica es un, son químicos que son como un vidrio y como un plástico al mismo tiempo. Esto hace de que la pieza sea maciza y tiene un peso aproximado de tres kilos la la copa que tenemos. Bueno, nos han hecho pedidos de algunos países, acabo de recibir un pedido también de México, es un amigo que constantemente me anda preguntando la complicación que tenemos es el envío justamente, con eso es lo que profesamos, pero estamos viendo maneras para poder hacerle llegar la pieza que tenemos. Gabriel, me imagino que las ventas subieron bastante en esta época de la pasión del fútbol. Sí, la verdad se incrementaron y bueno, creo que al ver la pieza, al ver la calidad de ejecución que conseguimos, eso es lo que la gente hace de que se anime y quiera adquirirla, ¿no? Ahora, ¿qué te motivó a hacer tu primera versión de la copa del mundo? Bueno, justamente la pasión por el fútbol, a cualquier futbolero siempre quiere tener esta pieza para coleccionar, para tenerla, para compartir con amigos en algún campeonato, si esta pieza es el trofeo para, si esto se da como un premio, bueno, es un incentivo y ¿quién no quiere tenerla, no? Y esto surge, bueno, desde niños la iniciativa, porque esta pasión surge desde pequeños, ¿no? Y ahora decidimos mejorar la versión de la copa y alcanzar un nivel óptimo, acercarnos lo más posible al original. Gabriel, ¿cuántas has hecho ya desde la primera versión? Bueno, desde el dos mil catorce ya hicimos algunas diez, dieciséis piezas, llegamos a entregar esto y este año estamos de a poco, estamos arrancando con calma, ya despachamos algunas seis, así, pero la diferencia es de que mejoramos en todo aspecto, en el acabado, en la textura, en las proporciones, justamente, que no habíamos logrado conseguir el dos mil catorce. Ahora, por ejemplo, les muestro un poco de la pieza de este año, de esta versión, la que justamente tiene un acabado, efecto espejo también se le llama, bueno, tiene un reflejo tal cual es el espejo, y tiene las proporciones, textura, y esto tiene un barniz que lo protege justamente para que no pierda el color con el tiempo, con la manipulación, y hace justamente que resista con el pasar del tiempo, ¿no? Felicidades, Gabriel, de verdad, por tu trabajo, ¿cómo te puede encontrar la gente y los fanáticos que quieren tener una Copa del Mundo y decir, ay, yo gané la Copa del Mundo, aunque sea así? Bueno, tenemos una página de Facebook, bueno, tenemos tres en sí, una es Copa Bolivia, nos encuentran así, otra es Solo Glorias, y 360 Esculturas, son las tres páginas que tenemos de Facebook, en cualquiera de las tres nos pueden encontrar, o llamándonos al 67 49 2067, que es el teléfono con el que estamos en contacto con todos, y nos pueden encontrar por estas vías, y estamos haciendo el envío a todo el país. Un detalle que quisiera mencionar, Priscila, si me permites, es justamente que este trabajo está hecho netamente acá en Bolivia, y muchas personas me preguntan y me dicen, mándame fotos originales, no fotos descargadas del internet, y este trabajo está hecho acá, está hecho en Bolivia, está hecho en Cocha, por Chicutas, para todos los bolivianos, para todo el mundo fútbol, para todo el planeta fútbol, entonces, se puede hacer trabajos de buena calidad, hay mano de obra calificada, hay muchos más capos que yo te diré, hay artistas muy buenos, así que creamos en la mano de obra que tenemos en Bolivia. Felicidades Gabriel, qué orgullo para nosotros, porque el mundo entero te hace pedidos por el trabajo excelente que tienes, felicidades, gracias Gabriel, buenas noches. Gracias, muchas gracias, un abrazo. Seguimos hablando nosotros de esta pasión que es el fútbol, pero también la gente que baila quiere ser parte de esta pasión, Modans, Paola Medina con nosotros.